¡Se siente! ¡Se siente! ¡Moderno Presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Moderno Presidente! Sabemos lo que tenemos que hacer con la economía, porque hay que reindustrializar la Argentina, sabemos lo que hay que hacer con los bancos, con los servicios. Ya no es más el mundo de la globalización. Se terminó. Ahora vuelve el nacionalismo, pero vuelve el nacionalismo de brazos abiertos. Y los peronistas somos los primeros que hicimos una doctrina nacionalista de brazos abiertos. La Argentina no es pobre, la Argentina es rica. La Argentina tiene petróleo, la Argentina tiene litio. La Argentina tiene grano, la Argentina tiene minería. La Argentina se puede desarrollar. Con Moreno Presidente en la Argentina se va a restablecer la autoridad, la autoridad del que conduce, la autoridad del que tiene el norte hacia el que nos debemos dirigir. Hoy se lanza el primer candidato del movimiento nacional justicialista, me toca a mí. Nosotros somos los que dijimos que hay que terminar con el Paco en 15 días, porque cómo los trabajadores van a ir a trabajar y les van a robar en la parada del colectivo. Vamos a volver a poner el costo de los alimentos básicos en una proporción lógica y razonable con los ingresos populares. Vamos a hacer una gran economía peronista en la Argentina, que va a facilitar el desarrollo de los negocios de todos. Los orgullosamente peronistas, desde aquí, desde la casa de los trabajadores organizados, que como tienen que ser los trabajadores, con sus dirigentes sindicales, le decimos a la Argentina y le decimos a los pueblos del mundo, tranquilos, que ustedes también van a decir, junto con nosotros, los días más felices fueron y volverán a ser peronistas. Gracias, compañeros.